Las técnicas para entrevistar, una mirada general de cómo se debe hacer el proceso de entrevista a estos chicos y estas chicas y qué no se debe hacer, sobre todo para mí, que es lo más importante. Qué cosas debemos evitar cuando estamos hablando con ellos y por qué explicar un poquito. Como lo habíamos hecho a la vez anterior, de los conceptos generales, que más o menos tengamos como un mismo punto de partida, para esto voy a empezar compartiendo una presentación que tengo aquí, un momentito, y voy y vuelvo de la presentación, de vez en cuando la pongo, de vez en cuando la quito, para que tengamos esa experiencia directa. Vamos a partir entonces desde lo que sería el concepto de abuso, para que todos estemos en la misma línea. Y el abuso puede ser definido como cualquier clase de contacto, interacción sexual entre un adulto y un niño, niña, adolescente, en la que el adulto, que por definición posee una posición de poder autoridad por ser adulto frente a los niños, usa este para su propia estimulación sexual, la del menor o la de otra persona. El abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de 18 años de edad, cuando este es significativamente mayor que la persona víctima. Y tomamos más o menos un parámetro de unos cinco años de diferencia entre las dos personas, pero no solo los cinco años de diferencia, porque hay un tema también de funcionamiento más madurativo, de ver si la persona víctima tiene una condición especial, una discapacidad intelectual, que ahí no importaría entonces la diferencia de edad. Por eso se especifica que no solo cuando sea mayor que la persona víctima, sino que también cuando esté en una posición de poder o control sobre la persona menor de edad. Y eso es como un concepto general que podemos tomar como punto de partida, y bueno, de ahí nos vamos a basar. Hay otros conceptos de la definición de abuso que tienen que ver con la normativa jurídica. Y para mí es importante tocar este tema de la normativa jurídica, y les voy a explicar por qué también cuando empecemos con el tema de las entrevistas per se. Porque cuando estás entrevistando, una de las informaciones importantes que debemos obtener se relaciona con el tipo de abuso que sucedió y su vinculación con el tema judicial. Para nuestra normativa, estamos hablando de la 2497, de la 136.03, el Código del Menor, la Ley de Violencia Intrafamiliar y el Código Procesal Penal. Bueno, pues ellos hacen la diferenciación más que de abusos sexuales, especifican dos conceptos generales, hay más tipos de abusos, pero abusos sexuales específicamente, lo que sería agresión sexual y lo que sería violación sexual. Cuando se habla de agresión sexual, se habla de cualquier tipo de acción sexual, sea directa o indirecta, y les voy a decir cuál es la diferencia, pero en la que no ocurra ningún tipo de penetración. Ahí hablamos de agresión. Y cuando me refiero a directa o indirecta, es porque puede haber un toque directo sobre la persona, o no, puede ser que la persona sea exhibicionista, muestre material pornográfico, muestre personas teniendo relaciones sexuales, y ahí no hay un toque directo, pero sigue siendo una agresión sexual. Ahora bien, la violación sexual, cuando se habla de violación sexual, sí tiene que establecerse que hubo algún tipo de penetración, sea oral, anal o vaginal. Y ahí sí estamos hablando desde el punto de vista jurídico de violación. De manera popular, no hay mucha diferenciación entre una y otra. La gente habla de abuso, de violación, de agresión sexual, indistintamente. Pero para el que tiene que hacer la entrevista, tiene que tomar en cuenta que estos puntos son importantes para la justicia. De primera mano, entender de qué se trató, porque para poder accionar a nivel de justicia, el operador, o en este caso el investigador, el fiscal, tiene que saber qué tipo de delito es con el que va a imputar o acusar a la otra persona. Y tiene que conseguir pruebas necesarias para que se pueda, para que se determine que ese fue el delito que ocurrió. Por eso, como la importancia. A nivel general, desde el punto de vista psicológico, abuso es abuso y ninguno es peor que otro, porque eso va a depender de muchos factores, el impacto que va a tener sobre la víctima, no tanto el abuso que se cometió per se, sino otras cosas también, o el contexto en el que se dio. Pero desde el punto de vista jurídico, esto es importante. Hablando también entonces de la dinámica que ocurre entre la persona agresora y la víctima, y les comento sobre esto, porque la dinámica es algo también que queremos entender en la entrevista, que de las preguntas que hagamos, pues entendamos cómo fue que esto sucedió, cómo fue que esto llegó a ser. Y en parte, entender todos estos conceptos generales son los que nos van a ayudar a entender qué preguntas hacer, que es importante preguntar. Y en cuanto a la dinámica, pues vemos que deberían haber diferencias de poder, como decíamos, que conllevan la posibilidad de controlar a la víctima física o emocionalmente, porque hay un control que puede ser emocional. Diferencias de conocimientos, que implica que la víctima no pueda comprender el significado y las consecuencias potenciales de lo que se le está ofreciendo. Entonces, la persona agresora aprovecha que sabe más y le dice, no, eso no es nada, eso no te va a pasar nada, yo nada más voy a llegar hasta aquí. Y esas son de las estrategias que se valen. Y diferenciar entre necesidades satisfechas, porque la persona agresora busca satisfacer sus propios impulsos independientemente de lo que pase con la persona que es víctima. ¿Cuáles son entonces los elementos que se dan alrededor de este tema del abuso? Pues hay unos elementos que son claves cuando tenemos la sospecha, no estamos seguros, pero queremos saber si estos elementos se dieron. Pues uno de ellos es el secreto que envuelve todo este proceso de abuso. La mayoría de los abusos sexuales a niños, la gran mayoría, no ocurren de manera violenta, no ocurren de manera forzosa, no es una persona que a la fuerza te agarra. Se tratan de otros mecanismos que usan las personas agresoras y que hacen que la misma víctima mantenga este secreto de no decir lo que le pasó. a través de amenazar muchas veces, no solo su propia integridad física, sino la integridad física de sus padres, de sus hermanitos, cosas así. Pero también a través de la manipulación, del engaño, de la extorsión, y vamos a hablar un poquito más sobre eso a medida que vayamos caminando. El otro elemento es la desprotección. Las personas que abusan suelen buscar como objetivo niños y niñas que estén solos, estén desprotegidos, no tengan adultos que estén alrededor de ellos, tenga familiares que trabajen todo el día, los dejen solos en casa, o por razones tal vez de que han tenido situaciones de mala conducta, pues entonces son hasta ciertos puntos rechazados, nadie les cree, y entonces por eso, pues parte de eso se valen también, de decir, ves que a ti nadie te cree, nadie te va a creer, yo voy a decir que fuiste tú, y entonces todo el mundo te va a echar la culpa porque tú siempre estás mal, y se valen de todas esas artimañas. El otro elemento es el atrapamiento y la acomodación, y esto tiene que ver con que la víctima llega a un punto en que se siente que no hay salida, no hay de otra. Yo no puedo hacer nada para salirme de esta situación, no tengo herramientas, no tengo recursos, y de cierta manera se acomoda física y mentalmente, a que esto va a ocurrir y no hay nada que la persona pueda hacer. No sé si vieron la película Precious, es una película de hace varios años ya, muy buena, donde ocurría un abuso por parte del padre, de la protagonista, y se ve cómo la protagonista, cada vez que el abuso ocurría, que ella ya lo esperaba, pues hacía una disociación, y en su mente se iba a pensar cosas de que ella era rica y famosa, una artista de cine, y todo el proceso disociaba totalmente para poder evitar pasar por la desgracia que era todo el proceso del abuso. Y fue la manera en que su mente, pues le ayudó a acomodar ante esta situación de la cual ella entendía que no podía salir. El otro elemento es la revelación tardía, conflictiva, y poco convincente. Y este tema, pues, también lo vemos a diario. Cómo cuando se enteran los familiares de que esto está ocurriendo, se enteran ya cuando ha pasado mucho tiempo. Y es parte de por qué también lo mantienen, porque si no lo dije en un principio, ¿para qué lo voy a decir ahora? No, me van a cuestionar que por qué no lo dije. Suele ocurrir cuando hay una situación de conflicto en la familia, un pleito y esto sale, o porque encontraron el abusador abusando, pero fue en medio de un conflicto, de un problema. Y usualmente la víctima, como se siente culpable y como se siente que participó de este proceso, las informaciones que da no son completas, sino que comienza a dar parte del proceso y otras partes quedan vacías y entonces es poco convincente de lo que está diciendo. A veces como que la gente comienza a dudar de si realmente esto llegó a pasar. Y el último elemento sería el elemento de la retractación, que también hasta cierto punto es común. El hecho de que la víctima en algún momento diga, esto no pasó, no, yo me equivoqué, esto no fue así, no fue él, no fue ella. Y esa retractación tiene muchas razones por las que puede ocurrir, que también vamos a mencionar, pero suele ocurrir y es parte como de los casos que comúnmente vemos. Nos tocó, de hecho, en IDESIP recibir una joven, un adolescente, y llega por un ataque de pánico, y en la entrevista, hablando con ella, pues llegamos a este punto donde ella había sido abusada por un amigo de la familia, muy amigo de la familia, y sucede que esta chica lo dijo, lo dijo desde el primer momento, pero fue tanto el alboroto y el problema y el desastre tipo Tercera Guerra Mundial que se armó por parte de sus padres, viendo esto como la catástrofe que era y lo que iba a pasar después, que ella decidió retractarse y echar para atrás su testimonio y decir que no, que realmente eso no pasó y ella se lo inventó. Ya sabrán ustedes que esta chica, pues la relación con sus padres se vio muy deteriorada porque pensaron que ella había mentido y había lesionado esta amistad que era familiar, ¿no? Entre este amigo de la familia, con toda su familia y ellos, y la chica, pues nos llega ya con ataques de pánico muchos años después como consecuencia probablemente de esta situación que ella vivió. ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué retractan? ¿Por qué se echan para atrás? ¿Por qué no actúan a tiempo? En parte, porque temen ser castigados por lo que contaron, porque temen que no se les va a creer, porque entienden que se les va a responsabilizar por haber provocado el abuso. Y muchas veces también porque entienden que sus madres, en caso de que sea el padrastro usualmente o el padre o un tío o un abuelo, sus hermanos y ellos mismos están en riesgo de ser lastimados si son descubiertos o si dicen algo. Y esto es totalmente cierto y ustedes lo ven en las reacciones. Desde que ocurre un abuso, lo primero que dicen, ah, pero, y es que esa niña vivía metida ahí, ah, pero que ya andaba de su cuenta, ah, pero, o sea, el responsabilizar a las víctimas es el pan nuestro de cada día. Es algo que vemos en las noticias, que vemos en los periódicos. Y cómo no una víctima que está sufriendo abuso, que lee estos, a veces, titulares que dicen, fue abusada porque se fue con unos tipos. Pues entonces, cómo ella misma no va a decir, no, yo no voy a decir nada porque realmente es peor decirlo que no decir nada. Y se queda callada y se queda con este, mantiene este secreto. Ahora bien, ¿cuáles son esos indicadores? Y esa es la pregunta del millón que siempre nos están preguntando sobre, bueno, pero ¿cuáles son los indicadores de abuso? De alguna manera se entiende que los psicólogos vemos una persona y después de observarla así muy profundamente ya podemos decir si tiene indicadores de abuso o tenemos una prueba mágica que nos va a decir si el abuso ocurrió o no ocurrió. Yo siempre respondo que no tenemos ni varita mágica ni bola de cristal ni máquina del tiempo. Y que determinar cuáles indicadores están, no es tan sencillo, es bastante complejo y cuesta bastante tú poder decir a ciencia cierta, si no es imposible, este, que un abuso ocurrió o no ocurrió porque son una serie de elementos y en la justicia así debe ser, para probar un caso te tienes que llevar de muchos elementos como un rompecabezas que vas a armar y nosotros somos parte del rompecabezas pero no podemos resolver el rompecabezas solo con nuestros poderes de mirarlo y de observación. ¿Cuáles son esos indicadores en los que sí podemos, cómo los podemos catalogar? Pues tenemos el único indicador altamente específico, no es seguro, es altamente específico, es la revelación. Si la persona, si el niño o la niña dice que esto le pasó, ese es el indicador altamente específico que tenemos. Puede, es muy poco probable que un niño revele con detalle una situación de abuso que no le haya ocurrido, puede pasar, por eso estoy diciendo que no es una seguridad porque pueden haber elementos como otras personas, adultos, que le estén alimentando un guión a este niño por sus razones, no, por razones específicas de querer hacerle daño a una persona o algo así. Eso puede pasar. Lo común que veamos es que la revelación ocurre en un contexto donde ni siquiera el niño deseaba revelarlo, ¿no? Y revela con tal detalle que tú dices, mira, es muy probable que el abuso haya ocurrido. ¿Cuáles otros elementos tenemos indicadores? Aquellos que son compatibles con probable abuso, como las conductas hipersexualizadas, este, infrecuentes para la edad y los conocimientos sexuales inusuales para la edad. Pero fíjense ustedes, en nuestro país ocurre que dependiendo de dónde, en qué lugar vivas y de dónde vengas y el contexto en que socialices, los niños manejan una cantidad de conocimientos sexuales mucho más avanzados que la edad que tienen. Sea porque están muy expuestos a contenido sexualizado a través de las canciones, a través de las conversaciones que los adultos tienen alrededor de ellos, sea porque en su casa pues viven asignados y tal vez duermen todos en la misma cama o los separa una sábana y los padres bueno, porque tienen relaciones ahí delante de los chicos y los chicos manejan mucha información que decir conocimientos sexuales inusuales para la edad depende del contexto. Entonces, sí tenemos que ver de qué contexto viene ese niño para entender que sí se aplica en este caso ese indicador. Igual pasa con las conductas hipersexualizadas también pero hay cosas como niños que estén tratando de esforzar a otros niños a tener relaciones sexuales que estén tratando de esforzar a otros para tocarlos que le estén haciendo invitaciones muy explícitas pues bueno nos levanta esa banderita de decir no oye algo pasó aquí alguna exposición inapropiada ha habido y bueno pues tenemos que investigar qué es lo que pasa. Y claro al final están los indicadores inespecíficos que como su nombre lo dice son inespecíficos quiere decir que son aquellas situaciones que vamos a ver derivadas del abuso pero que también pueden derivarse de cualquier otra cosa como por ejemplo un duelo complicado una separación de los padres cualquier otra situación compleja una situación de bullying y ahí puede haber de todo dependiendo de la edad también desde regresiones en niños que por ejemplo dejaron de mojar la cama y la vuelven a mojar se chupan el dedo cuando ya lo habían dejado quieren que les haga todo que los carguen podemos tener retraimiento en niños que eran muy activos o agresividad en niños que eran muy tranquilos evitación de lugares específicos o de personas específicas baja en las notas en el rendimiento escolar ahí puede haber muchas otras cosas y la autolesión por ejemplo suele ser bastante características en los adolescentes que han sido víctimas de abusos pero vuelvo y digo eso no es específico para el abuso eso se puede dar en cualquier otra situación y por eso tal vez es tan difícil definir esos indicadores como parte del abuso si no vienen con una revelación o con una información de un testigo de alguien que vio de alguien que realmente pudo observar lo que estaba pasando ahora bien para entrar entonces en el tema de las técnicas de entrevista para las que estamos aquí vamos a hablar un poquito de cuál sería cuáles son esos antecedentes que llegaron hasta que tuviésemos esta suerte de todas estas técnicas que tenemos ahora para entrevistar pero les cuento que en un principio había mucha desconfianza en la credibilidad de la información de los niños niñas y adolescentes se entendía que que los chicos no eran capaces de dar una información veraz porque de cierta manera se entendía que metían o que fabulaban y que no era creíble su testimonio no es hasta los años 80 donde se permite las leyes se modifican para permitir que los niños presten testimonio porque anterior a eso los niños no eran parte del proceso a veces de su propio proceso es a través de muchas investigaciones que que se logró pues determinar científicamente que los testimonios de los niños tenían una credibilidad tal cual como la podía tener la de un adulto siempre y cuando la entrevista se llevara adecuadamente y entonces se hicieron muchas entrevistas de niños que estaban contando situaciones que les habían ocurrido y determinaron pues la cantidad de detalles que podían dar y así fueron definiendo bueno pero cuál es la mejor manera para hacer este proceso de entrevista aquí les tengo una cita bueno una referencia del libro Tell Me What Happened es un libro que precisamente habla de todas las investigaciones que se hicieron para llegar a lo que sería la entrevista investigativa estructurada que es como se llama este proceso en nuestro país pues no fue a partir de los 80 porque realmente es a través de la implementación del código para el sistema de protección de la ley 136-03 años 2000 ya cuando se habilita la posibilidad de que los niños participen en este proceso nuestro proceso penal es un proceso oral y contradictorio quiere decir que la persona tiene que estar presente y que tienen que estar presentes las dos partes y entonces cuando ya se establece en el código para el sistema de protección que hay medios que se pueden utilizar para hacer las entrevistas salvaguardando el interés superior del niño pues entonces inicia el Poder Judicial lo que sería la formación de profesionales en esta área de las entrevistas yo soy parte del primer grupo que se formó en 2009 con personas que vinieron desde Reino Unido porque fue la embajada de Gran Bretaña Reino Unido que proporcionó esa primera capacitación y los equipos técnicos para que esto se pudiera dar y ellos tenían la experiencia inicial en el día de hoy pues tienen ya nueve centros de entrevistas instalados en el Poder Judicial y sacaron lo que sería la resolución de la Suprema Corte de Justicia que habilita el funcionamiento de estos centros y que se den las entrevistas en la actualidad hay seis centros que están pendientes de implementarse de comenzar a funcionar y bueno después que salgamos de todo esto pues espero que estos procesos continúen porque es supremamente importante y vamos a hablar entonces de esa importancia porque es importante usar estas técnicas de entrevistas pues primeramente porque minimiza la revictimización de los niños primero al minimizar la cantidad de entrevistas que se hacen imagínense ustedes un niño que tiene que hacer se tiene que hacer la entrevista cuando llega a la fiscalía pero ya usted sabe que cuando llegó a la fiscalía ya su mamá lo había entrevistado la abuelita lo había entrevistado el papá lo había entrevistado la vecina lo había entrevistado y llega a la fiscalía y la psicóloga hace la entrevista y entonces después el fiscal hace la entrevista y cuántas veces este chico esta chica ha tenido que contar esta cosa horrible que le pasó esta cosa íntima que no quiere hablar absolutamente con nadie y además el proceso se va desvirtuando mientras más veces tú cuentas algo más tu cerebro comienza a hacer cambios de aquella cosa que tú estás contando la memoria es dinámica la memoria no está grabada en piedra no es estática y a medida que el tiempo pasa también pues entonces se comienzan a añadir cosas y a cambiar cosas y la memoria no te pide permiso para eso es bastante particular en ese sentido entonces minimizar la cantidad de interrogatorios de tal manera que el niño llegase al proceso de la entrevista al ministerio público hay una sospecha se determina mínimamente lo que pasó inmediatamente se ha enviado a un centro de entrevista y en este centro se realice la entrevista y que no tenga que volverse a realizar más que es la idea del proceso por otro lado minimiza la cantidad de preguntas inapropiadas y inapropiadas porque vamos a ver esas preguntas inapropiadas más adelante inapropiadas porque anterior a los centros de entrevista lo que se llevaba a cabo es lo que se conoce como una comisión rogatoria esa comisión rogatoria es que el ministerio público y la defensa de la persona imputada o acusada le solicita al juez le manda al juez un listado de preguntas y le dice al juez yo quiero que usted le haga esas preguntas a este niño o a este niño y esas preguntas podrían ser de cualquier naturaleza no importa la edad del niño la vulnerabilidad del niño la pertinencia de las preguntas más un juez que de cierta manera está habilitado para ser juez pero no necesariamente tiene una capacitación en desarrollo infantil en funcionamiento cognitivo de los niños para saber cómo hacer las preguntas adecuadamente y se hacían no le puedo contar a usted de la cantidad de preguntas inapropiadas y revictimizantes por otro lado la técnica mejora el report es mejorar la confianza que debe existir entre la persona que entrevista y el entrevistado mejora y esto científicamente se ha determinado la cantidad de detalles y la calidad de la información que se da es minimizar lo que sería la contaminación de ese testimonio porque si hacemos las preguntas inadecuadamente pues tendemos a poner de nuestra persona de nuestro juicio dentro de las preguntas que hacemos fíjese que el dominicano tiende a incluir la respuesta en la pregunta tú fuiste a casa de tu mamá ¿verdad que sí? ya te estoy incluyendo la respuesta que yo quiero que tú me des la pregunta y entonces el cómo preguntar pues también mejora esa calidad de la información y permite por último la valoración de la credibilidad del testimonio que es otra técnica que se puede aplicar a una entrevista realizada siempre y cuando sea realizada adecuadamente que es analizar el contenido de la información para valorar la credibilidad pues vamos a ver unas pautas generales entonces de la entrevista que debemos tener en cuenta no importa si la entrevista sea en el ámbito judicial o sea en el ámbito clínico y usted llega a estar con este niño o esta niña y le va a hacer preguntas lo primero es que lo ideal es no preguntar ajá y entonces ¿cómo voy a obtener la información si no pregunto? pues realice invitaciones invite al niño a hablar no le haga preguntas directas si usted no lo necesita dile háblame de eso cuéntame más ¿y cómo así? y más ajá mmm dime más quédese callado porque fíjense que cuando usted hace silencio el otro se ve forzado a rellenar ese silencio y más en nuestra cultura donde todo el mundo tiene que estar hablando uno arriba de otro entonces cuando usted hace silencio el otro de manera natural se pone tan ansioso como nervioso con todo ese silencio que voy a hacer mire a la persona atentamente para que sepa que usted está muy interesado en lo que tiene que decir y permítale que elabore déjelo hablar y esa es yo creo que la parte una de las partes más difíciles del entrenamiento es esa porque la gente no está acostumbrada a dejar que el otro lo haga aquí las personas son muy directivas y entonces quieren ir llevando pero dime esto pero dime lo otro y esa parte de tomar un rol más pasivo cuando al mismo tiempo usted está dirigiendo una entrevista creo que es un arte creo que es parte de la técnica que da mayor dificultad que necesita más práctica ahora bien si usted necesita hacer preguntas entonces usted va a realizar preguntas abiertas una pregunta abierta es una pregunta que tiene una gran variedad de respuestas versus una pregunta cerrada que es aquella que la respuesta puede ser sí o puede ser no si usted le pregunta al niño tu tío estaba en la casa la respuesta es sí o no eso es una pregunta cerrada y usted debe evitar a toda costa hacer ese tipo de preguntas ahora cómo podemos hacer la pregunta abierta pues entonces piénsenlo ustedes cómo podemos abrir la pregunta de tu tío estaba en la casa sin hacerla cerrada pues de cierta manera sería quién estaba en la casa cuando usted pregunta quién estaba en la casa usted está dando la opción de decir si el tío estaba en la casa si no estaba en la casa o si había alguien más en la casa fíjense que ahora el abanico de respuestas se abrió ya usted no solamente se limitó sí o no tal vez en la casa había 10 gente pero como usted le hizo la pregunta cerrada el niño dijo sí pero como usted no le preguntó si había más gente pues el niño me quedó gallado y usted tiene el niño no va a llevarse de lo que usted como usted se maneje si usted no le hace una pregunta que él no quiere responder él no va a hablar sobre eso no asuma que el niño va a hablar sobre eso o va a darle esa información y por último como también como pauta general está el uso del parafraseo o sea utilice la información que le da la persona que usted está entrevistando para usted retomar el hilo de la conversación y además evitar equivocarse y evitar contaminar tú me dijiste que tu tío estaba en la casa y que tu tía también en la casa estaba en la casa háblame más de eso o háblame más de tu tía porque usted no había hablado de la tía usted no sabe quién era la tía el niño porque habló de la tía pues entonces háblame de ella bueno pero qué te digo que yo no sé yo no estaba ahí yo no la conozco háblame más dime más es un proceso de paciencia entrevistar porque yo sé que usted quisiera ser más rápido ir al grano y decir pero ya yo te quiero preguntar cómo se llama tu tía está bien usted puede pero si sale de manera espontánea tiene mucho más valor y mucho más credibilidad el testimonio cuando usted deja que salga del otro y no es usted el que está incisivamente con cucharitas sacando la información qué información queremos saber en una entrevista de sospecha de abuso queremos saber qué pasó ¿no? se acuerdan al principio que yo les había dicho que para el sistema de justicia dominicano era importante determinar si se trataba de una agresión sexual o de una violación pues este es el momento qué pasó y aquí los niños pueden dar cualquier información porque le van a llamar a eso que les pasó con las palabras que les sepan llamar y es la labor de la persona que está haciendo la entrevista llegar a esa descripción que me permita definir qué es cada cosa sin ambigüedad por ejemplo el niño le dice bueno ¿qué pasó? bueno que vivió conmigo que vivió conmigo todo el mundo sabe lo que es cuando el niño dice vivió conmigo pero usted no puede asumirlo ni la sala en el caso de que sea una entrevista investigativa en una audiencia puede asumirlo tampoco usted tiene que llegar a ese punto donde el niño le diga bueno pero explícame lo que es eso porque no no lo sé o porque tal vez para mí eso es una cosa y para ti es otra y queremos como que estar en sintonía o sentirnos que no estamos entendiendo bien y eso son de las cosas que cuando estamos haciendo la entrevista investigativa se hace hasta cierta presión vamos a decirlo así que no es necesario en el ámbito clínico porque en el ámbito clínico usted puede tomarse más tiempo en el ámbito clínico usted puede tomarse más de una sesión para construir ese rapor o esa confianza con la persona que usted está entrevistando puede volverlo a ver puede usar técnica de juego y eso está genial pero en el ámbito jurídico como dije queremos no revictimizar o sea que queremos hacer una única entrevista si es posible y el proceso es un poquito más intenso al momento de preguntar recordándose siempre que la idea final es que este chico no tenga que pasar por este proceso de nuevo entonces qué pasó tiene que quedar bastante claro tanto para usted como para la sala de qué estamos hablando el cómo pasó pues esa dinámica del abuso ese proceso que se dio hasta llegar al abuso pues también es importante esas técnicas que usó ese abusador para lograr el secreto en esa víctima toda esa parte es importante que salga que lo podamos escuchar que podamos caracterizar que este es un tipo un abuso no clásico en el caso de que lo sea cuando hablamos del cuándo pasó pues esto es muy interesante porque los chicos sobre todo los más pequeños no te van a decir la fecha fue el 13 de diciembre a las 5 de la tarde no te van a decir eso pero más o menos podemos llegar a un punto de definir si fue este año o si fue el año pasado si fue antes de navidad o después de navidad si fue después de por ejemplo un cumpleaños si fue en vacaciones o estábamos en clase o si fue durante el aislamiento social del coronavirus usted puede usar cualquier referencia que usted tenga disponible para acercarse a un posible momento de cuándo fue muy importante también determinar eso el dónde fue y el dónde es importante también porque recuérdese que eso es una escena del crimen y los investigadores pueden ir a recoger evidencias que completen este rompecabezas y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque el testimonio por per se por más bueno que sea y por más buen entrevistador que usted sea y esa persona se portó muy bien en la entrevista no es suficiente el juez no puede tomar una decisión basado en un testimonio porque eso yo tú dices yo digo que necesita de otros elementos y los investigadores están escuchando el testimonio para buscar esos elementos de prueba para llevar ese ese rompecabezas un poquito más armado aunque falten unos pedazos pero hay hay rompecabezas que tú tienes tantas fichas que ya tú ves ya tú sabes lo que pasó porque tienes la suficiente cantidad de fichas entonces el donde es importante no tanto la dirección per se pero si fue en la casa de la persona en qué habitación fue qué cosas habían ahí porque ahí además vamos corroborando que realmente el niño estuvo ahí ¿no? y la persona dice no yo no conozco ese niño pero ese niño describió esa habitación dijo que había una lamparita dijo que había un cuadro que era de un caballo que había una alfombra que era verde y entonces ¿qué es lo que pasa aquí? que la persona dice que no conoce ese niño y en su vida lo ha visto ¿no? ¿quién y quién es? ¿quién es la persona? ¿quiénes son las personas? y en nuestra cultura es importante también determinar con certeza porque fíjense que culturalmente nuestros hijos tienen muchos tíos que no son tíos y tienen papi, papi papito, papá ¿no? varios papás y entonces tal vez hay personas que se llaman el rubio el moreno el chino y estas personas en el barrio hay varios de esos entonces tenemos que tratar de con cierta certeza determinar de quién estamos hablando si se trata de un tío pues el nombre completo la descripción si está casado con quién si tiene hijos cómo se llaman tal vez información de si es un tío realmente hermano de quién de mamá o cómo es la cosa y si es el rubio el rubio que trabaja ¿dónde? ¿no? en el colmado que vive con quién y la descripción todo eso va a ser importante no sólo de la persona que se sospeche sino también de otras personas que participaron ya sea que participaron de manera pasiva porque estaban ahí pero no no hicieron nada o no dijeron nada que saben lo que pasó y se callaron o que participaron activamente porque a veces se hace la denuncia contra una persona un individuo o individua y resulta que habían otras personas involucradas que también entonces hay que mandar a buscar ahora sería ¿cuál pregunta nos falta? ya sabemos que tenemos que saber el qué el cómo el cuándo el dónde el quiénes estuvieron y qué pregunta nos falta pues nos faltan aquellas preguntas que no se deben hacer yo les dije que íbamos a hablar de las que debíamos hacer y las que no debíamos hacer las que no se deben hacer son las relacionadas con el por qué el por qué no se pregunta yo pregunto qué, cómo, cuándo, dónde pero no pregunto por qué porque el por qué revictimiza el por qué no dijiste por qué te dejaste por qué no lo contaste por qué tú crees que te lo hacía esas preguntas hacen que los chicos se sientan culpables y un niño nunca va a tener poder por encima de una persona agresora de un abusador una persona que abuse es una persona es un depredador que tiene todos los recursos y conocimientos en contra de un niño niña que no sabe de nada que no tiene la capacidad para defenderse no puede y otras preguntitas por ahí que son bastante impertinentes que son bastante irrelevantes como qué sentiste si te gustaba y señores en la rogatoria esto es poco para lo que realmente se veía o se ve en los lugares donde todavía hay rogatoria lamentablemente porque no hay centros de entrevista que no son necesarias porque usted tiene que preguntar eso no es necesario y además vuelve a traer en la víctima estos sentimientos de culpabilidad que ustedes saben que clínicamente siempre debemos evitar ¿cuáles serían entonces las etapas de la entrevista? si la ponemos en etapas como la plantea el libro de Lam de la entrevista estructurada la plantea en cuatro etapas diferenciadas si ustedes buscan material sobre el tema de las entrevistas hay entrevistas que tienen hasta 12 11 pasos de cuantos pasos o etapas pero estas nos dividen en cuatro y a mí me formaron en esta me gusta esta y esta es la que les voy a comentar la primera etapa de la entrevista es la etapa de rapor es la etapa donde nos presentamos y donde construimos como dice su nombre la confianza con la persona que vamos a hablar y este rapor va a durar el tiempo que sea necesario hasta que usted sienta que la persona ya puede hablar a veces dura más el rapor que el resto de la entrevista lo otro se va súper rápido porque si usted construye un buen rapor con esa persona que usted va a hablar ya la persona va a decir y necesita decir y va a hablar sin dificultad como hay chicos y chicas que no van a hablar por más que usted brinque patalee haga lo que usted quiera si el chico o la chica se negó usualmente se trata de casos donde el abuso es cometido por un familiar muy cercano por una persona que quiere mucho pues no va a querer pues decir lo que le hizo y ahí no hay mucho que uno pueda no lo va a obligar es un proceso voluntario entonces en este rapor pasan varias cosas usted se presenta usted explica la naturaleza de la entrevista las reglas de la entrevista porque la entrevista tiene reglas tales como que mira si tú no te acuerdas me puedes decir no me acuerdo si no sabes me puedes decir no sabes si yo me equivoco tú me puedes decir que me equivoqué y me corriges porque de cierta manera hay que empoderar al niño a la niña de que esta información es suya no es lo que yo quiero que tú vas a decir es lo que pasó ¿no? y entonces ahí le estamos dando permiso porque muchos niños sobre todo los pequeños quieren complacer al adulto y a veces dar respuestas porque es lo que ellos creen que tú quieres oír entonces parte de las reglas son así se hace una práctica de cómo es que vamos a hacer este proceso de cómo es que yo te voy a preguntar y le preguntamos de cosas que no tienen nada que ver que no lo ponen nervioso cuéntame lo que desayunaste esta mañana y entonces vamos a ver el nivel de detalle que los niños manejan porque hay niños que te dicen yo desayuné pero pan vacío no pan con huevo ajá háblame de ese huevo cómo era ese huevo ah era revuelto no sé qué con salami ah bueno tú ves así así vamos entrenándolo así es que yo quiero que tú me hables con ese nivel de detalle ¿no? a los que ellos no están acostumbrados los niños están más acostumbrados imagínense usted busca un niño al colegio y le pregunta cómo te fue el niño te dice bien y tú dices ok bien ok trate de hacer eso con sus hijos cuando ya finalmente podamos volver a buscarlo al colegio y pregúntele háblame de cómo te fue en el día dime más y deje lo que hable que es diferente usted va a ver que le va a decir más que bien usted no le está preguntando no le está haciendo esa pregunta después del rapor y en este rapor en el caso de la entrevista en el ámbito jurídico le vamos a especificar que se trata de una audiencia este y se trata de una audiencia en el ámbito jurídico hay una audiencia completa juez, fiscal está el defensor está la persona imputada del otro lado o en otra sala a veces por circuito cerrado conectado observando la entrevista porque como le dije nuestro sistema es oral y contradictorio tienen que estar todas las partes de manera obligatoria y entonces le explicamos de qué se trata y si ya nos sentimos como que tenemos esa confianza en este proceso de rapor que puede como dije durar un poquito pues arrancamos a entrevistar arrancamos con la invitación con la narración libre con invitar háblame de por qué estamos aquí y cuéntame más y dime más y háblame más en la narración libre usted no pregunta usted trata de que si la entrevista entera usted la puede hacer en narración libre mejor porque quiere decir que usted no contaminó la entrevista mientras usted menos pregunte mejor entrevistó deje que la persona y háblame más y háblame más y háblame más de eso y me hablaste de un carro háblame de ese carro y me dijiste tu tía háblame de esa tía cómo es esa tía y comenzamos por ahí mientras usted menos pregunte mejor y en la parte 3 o en la etapa 3 es que usted va realmente a hacer preguntas de manera específica sobre el qué cómo cuándo dónde aquellas preguntas que el niño o la niña no dijo en la narración libre y entonces usted quiere indagar o quiere profundizar de manera específica usted va llevando como ese registro mental en el caso de la entrevista en el ámbito jurídico en el ámbito clínico probablemente usted pueda apuntar y por último está la etapa de cierre en donde como dice su nombre usted va a cerrar esta entrevista que implica algunos pasos en los cuales probablemente usted pueda hacer un resumen de lo que pasó para ver si nos entendimos bien preguntar si falta algo más algo falta que me quieras decir que yo no te he preguntado y al final vamos a agradecer no importa que tan poco que tan mucho me dijeron que tanto cooperó la persona le vamos a agradecer por haber estado ahí porque estar ahí es la cosa más difícil que ese niño probablemente aparte de lo que de las situaciones que ha pasado ha hecho en su vida y el estar y el intentar y lo poco que salga pues usted lo va a agradecer y nada entonces vamos a salir y usted va a despedir la entrevista porque en el ámbito jurídico cuando usted entrevista ahí cierra el proceso y usted ya pues entrega a esos niños a las autoridades y el proceso va a continuar porque no es un ámbito clínico en el ámbito clínico usted sí va a seguir con sus intervenciones específicas dependiendo de lo que usted ha encontrado y de lo que usted haya acordado con la familia pero en el ámbito jurídico probablemente que usted ve a esa persona esa única vez y no la vuelva a ver más ¿no? Existen muchas mucho material relacionado con el tema de los aspectos cognitivos para entrevistar y eso es otra clase en sí misma eso eso dura horas y es un tema que obviamente como neuropsicóloga también para mí es muy interesante el entender cómo funciona en el desarrollo del cerebro de los niños pues el proceso es como el lenguaje como la memoria como la atención y cómo influye en lo que sería la capacidad de prestar un testimonio como la forma en que usted hace las preguntas dependiendo de la edad como usted debe preguntar a los niños preescolares por ejemplo para que ellos puedan entender lo que usted está preguntando porque el lenguaje del entrevistador tiene que cambiar según la edad del niño al que esté entrevistando cómo funciona la memoria porque por ejemplo muchas veces nos preguntan bueno ¿cuántos años deben tener un niño para poderse entrevistar? mientras el niño pueda hablar de manera fluida y tenga suficiente vocabulario usted lo puede entrevistar pero es importante entender cuándo ocurrió el abuso porque si el abuso ocurrió en una etapa del niño preverbal donde el niño no hablaba entonces ese abuso él no lo registró verbalmente en su cerebro y registró el abuso y registró las sensaciones relacionadas con el abuso y un niño que posiblemente llore o se ponga inquieto en ciertas situaciones o alrededor de personas que se parezcan a la persona que abusó o a ciertas horas del día porque lo que guarda es como una memoria sensorial de lo que le pasó pero no necesariamente va a poder verbalizar lo que le pasó porque no lo guardó en palabras entonces a veces quiere la gente que uno entreviste chicos que bueno ah sí pero ya habla habla ahora pero en ese momento no hablaba y claro hay niños muy pequeños que son muy verbales que dan un nivel de detalle espectacular como hay niños grandes y adolescentes que no le salen las palabras y casi no pueden hablar ahora y cómo usted va a hablar con ellos pues es interesantísimo según su capacidad intelectual cognitiva emocional y de manejo de las emociones cómo la atención tal vez también tiene que ver con este proceso porque el niño no presta atención igual que los adultos entonces a veces usted quiere que el niño dice pero por qué ese niño no se recuerda de cómo tenía los cabellos la persona que le abusó por tanto tiempo porque eso como tan obvio porque que los niños no prestan atención a lo mismo que los adultos y eso también hay que entenderlo y yo creo que todo el sistema tiene que entender que un niño no funciona igual que un adulto entonces hay muchísimos por donde explorar con relación al razonamiento la forma de razonar la información la sugestionabilidad porque los niños igual que los adultos somos sugestionables dependiendo de la edad son más o menos y cómo manejan el tema del juicio moral la mentira todo eso esos son temas interesantísimos que vale la pena realmente profundizar espero que entonces podamos algún día así meternos de lleno y que el tiempo nos dé para ver cada uno de estos aspectos pero me parece que sería ya interesante oírlos a ustedes yo sé que he visto el chat que se ha estado prendiendo y entonces sé que tienen tal vez comentarios o preguntas y me interesa darles el chance a ustedes de escucharles o de que César pueda moderar y decirme qué tienen que preguntar para entonces tener una sesión un poquito más interactiva cuéntenme ustedes gracias Rory Agna damos entonces quizás puedas dejar de compartir la pantalla gracias chévere ya la quité ahí ya la quité entonces damos paso a preguntas comentarios nuevamente tengo una mano levantada de Alfonsina de la Cruz adelante Alfonsina sí me gustaría preguntar porque son casos que me ha tocado vivir cuando un niño de muy poca edad por ejemplo cinco años cuatro seis años hace expresa o hace un tipo de acusación hacia alguien cercano a un familiar de que ha sido tocado o cosa parecida que obviamente denotan abuso pero ya o sea no se tiene más elemento y son cosas que muchas veces causan problemas serios dentro de la familia obviamente causan muchas dudas causan sospecha pero no se tienen otros elementos para poder determinar que ha habido un abuso muchas personas dicen es muy pequeña quizá no supo lo que dijo bueno cómo pudiéramos abordar esta situación con un niño tan pequeño y que expresa ese tipo de cosas y muchas gracias excelente ponerte buenísima la pregunta con los niños pequeños nos puede funcionar también el uso de muñecos eso no lo mencioné nosotros tenemos unos muñecos que nos ayudan a que el niño pueda ser más específico en cuanto a cómo fue el toque o el roce o la actividad que fue lo que pasó estos muñecos no son anatómicamente correctos puede ser cualquier muñeco puede ser un osito de peluche puede ser un muñeco de trapo siempre que tenga pierna brazo y cabeza porque para nosotros es suficiente y entonces tal vez dos muñecos y entonces decir ok queremos que nos muestres y queremos a veces uno le da los muñecos y ellos van a hacer bueno esto fue lo que me hizo y me lo hizo aquí porque a veces no tienen la información de cómo se llaman las partes del cuerpo no saben lo que pasó solo te saben decir con palabras que ellos pueden manejar lo que ocurrió y por ejemplo si no estamos no tenemos la seguridad de dónde me tocó aquí cómo se llama eso y qué sé yo te dicen ahí en la cosita en la palomita en lo que fuera pues entonces una de las cosas que podemos preguntarle es para qué sirve la cosita para qué sirve la palomita ah para hacer pipí qué tú haces con esa parte del cuerpo qué se hace y entonces ya comenzamos a llegar a especificar de qué se trató cuáles fueron las partes involucradas y los muñecos nos pueden servir vamos a tener casos en que la información es insuficiente y es insuficiente o sea eso puede pasar y vuelvo y digo por más buen entrevistador que usted sea por mejor clínico que usted sea a veces usted se va a encontrar con que la capacidad de ese niño para dar información es muy limitada es mínima y nada en ese caso yo siempre voy a recomendar la protección del niño por encima de todo en el sentido de ok si yo no tengo información suficiente como para determinar exactamente lo que pasó pero el niño sigue afirmando que esto ocurrió yo tengo que separar este niño de la persona aunque sea temporalmente para observar la conducta del niño seguir y darle un seguimiento usted no puede quitarle los ojos a ese muchacho porque ay no se supo ya yo lo dejé que se lo llevara que lo cargara que se bañara con el no señor usted va a agarrar a ese muchachito porque usted lo que el trabajo de los padres o de los cuidadores que no son abusadores es evitar que si pasó vuelva a pasar y es muy difícil porque hay familias que quedan destruidas después de un proceso como este pelean entre ellos es una cosa terriblemente devastadora pero los niños están primero si usted tiene que remover el niño o la persona mientras tanto en lo que se averigua usted lo remueve y después vemos que hacemos como vamos manejando pero si a veces las situaciones son bastante complicadas lo entiendo perfectamente bien tenemos la mano levantada de Jennifer Calderón y de Cristina pero vamos a dar paso a alguien del chat y luego a alguien con micrófono por aquí por el chat dice que puede haber el caso de los niños que están frente a un abuso sí totalmente buenísima pregunta también hay muchas veces donde el niño te habla de un juego que pasó porque a veces el mismo abusador se lo disfrazó de un juego vamos a jugar a tal cosa vamos a jugar a los doctores o a la mamá y al papá y entonces el niño cuando usted le habla de abuso al niño dice no a mí no nadie me ha abusado nadie me ha hecho nada porque lo que yo hago es un juego por eso volvemos al tema de cómo es el juego enséñame muéstrame vamos a buscar los muñecos otra vez muéstrame cómo es el juego cómo juegas tú con tu primo vamos a enseñarme qué es lo que pasa descríbeme ese juego y entonces obviamente usted no le va a dar ese carácter ominoso y terrible a lo que el niño le está diciendo ni le va a corregir ni le va a decir eso es abuso ni mucho menos entonces simplemente curiosamente le va a preguntar que le dé una descripción si fueran a jugar ese juego cómo se jugaría qué hay que hacer porque sí ciertamente muchos niños ni siquiera registran el abuso como abuso porque lo vieron como parte de entendían que era la forma de dar cariño porque no conocen otra manera no sabían que era una forma inapropiada de interacción eso también puede pasar y por eso es importante la descripción muy bien Jennifer Calderón luego Grisel Severino y luego tenemos algunas preguntas en el chat Jennifer adelante gracias doctor mi pregunta es relacionada con yo bueno tuve un caso de un niño que tenía un leve retraso ¿verdad? pues él fue abusado sexualmente y cuando hicieron el proceso de la entrevista utilizaron los muñecos y todo y él lo hizo de manera sumamente gráfica y fue evidente pero las pruebas no vieron para que ese proceso llegara a ser judicializado ¿cuáles fueron las razones? bueno me imagino que le faltan detalles ¿verdad? pero ¿cuáles fueron las posibles razones por el porque hay muchos casos similares a este que no llegó a un proceso de judicialización? uf y las razones pueden ser muchísimas fíjate que así como tú tienes un fiscal llevando un caso y tratando de probarlo tú tienes una defensa tratando de probar que eso no fue así que esa no era la persona que esa persona no estaba ahí ese día y lleva sus propias pruebas aporta sus propias pruebas y sus propias evidencias este por como decía en un principio por más bueno que sea el testimonio si el reto de las evidencias no me prueban que esa persona en ese momento estaba ahí este o la otra persona tiene pruebas que me hablen de lo contrario pues imagínense ustedes y no decirle el tema de muchos casos que se dan donde las mismas familias negocian por atrás y dejan eso así y no vamos a dejar eso así porque porque es mejor o porque se sienten amenazados o porque sienten que es demasiado trabajo demasiado problema las razones son como casos como la cantidad de casos que hay así es razones de hecho las personas que entrevistan para el sistema judicial no nos enteramos de si los casos se llega a una condena o no y no nos interesa saber porque no nos hace bien entonces yo prefiero en mi cabeza imaginarme que todos los casos que he entrevistado les ha ido genial ¿por qué? porque es sano para mí y porque no depende de mí si la persona va a ser condenada o no entonces los procesos judiciales son tremendamente difíciles económicamente físicamente mentalmente para las familias que los llevan y no todo el mundo aguanta el proceso o sea que vuelvo y te digo tú tienes un defensor buenísimo del otro lado tratando de probar que su imputado no hizo nada y ahí también depende de qué hizo esa persona cómo se manejó inclusive a veces los casos se pierden por temas técnicos porque hay muchos tecnicismos en los procesos legales entonces si hay algo que no se hizo apropiadamente una prueba que se sometió pero en el acta faltó el nombre o la firma o el sello de no sé quién esa prueba no se puede someter y se pasó el plazo el sistema de justicia es una carrera difícil de llevar muy bien voy a darle el turno a Grisel Severino y después vamos a leer varias del chat para irla condensando adelante abre tu micrófono que está todavía cerrado abre tu micrófono que está buena noche excelente doctora su trabajo de esta noche mire yo pensaba en si es si sería válido el uso de técnicas proyectivas aunque usted dijo ahorita es una entrevista es un solo día es rápido se necesita porque es la parte judicial pero no podría no se puede sí sí gracias Cristel por la pregunta en el ámbito clínico tú puedes usar diferentes pruebas escalas y pruebas proyectivas también se pueden usar el tema el tema de las pruebas proyectivas es que le va a servir muy bien al clínico a veces no tienen tanto peso para el proceso judicial por lo que decíamos de los indicadores hay una prueba proyectiva que se llama el dibujo de la figura bajo la lluvia que trae un librito una cartilla de interpretación en casos de abuso o sea que ella trae una serie de dibujos que dice estos son los elementos que dibujan los niños que han sido abusados estadísticamente estos son los elementos que más se repiten ahora esto no tiene necesariamente un nivel probatorio sino que otro rompecabezas más que tú pones ahí tú dices mira el niño reveló tenemos un testigo y tenemos las pruebas proyectivas que me dicen entonces yo voy sumando pruebas y cosas muy interesantes ahí pero no tiene un valor probatorio en sí mismo únicamente la prueba proyectiva en el ámbito clínico es muy interesante porque tal vez tú tienes chicos que no han revelado y tú haces la prueba proyectiva y te salen los indicadores y entonces es una manera como de tú guiarte y de tú decir mira yo voy a seguir profundizando en este hecho porque estas estas ¿cómo se llama? estos los indicadores son muy fuertes son muy propios del tema del abuso entonces eso va a guiar tu intervención clínica ¿no? es una guía que tú dices una hipótesis que yo no puedo descartar fácil para eso sí te va a servir gracias excelente vamos a ver se puede dar se puede dar el caso yo creo que ya la leí se puede dar el caso de que los niños no identifiquen que están en los niños pequeños se usa más la terapia de juego pero no sé si es una afirmación o una pregunta porque no tiene signos para intervención sí claro que sí la terapia de juego es genial en la manera de tú crear rapor y de llegarle al niño y de mantener los procesos pero pero la entrevista en el proceso judicial no tienes tiempo para hacer terapia de juego no quiere decir que no puedas jugar el rapor vuelvo y digo el rapor el que está ahí adentro con ese niño va a hacer lo que tenga que hacer para conseguir esa confianza y si usted tiene que tirarse al piso se tira y si usted tiene que dibujar usted dibuja vamos a hacer lo que haya que hacer para llegar al objetivo que es conseguir obtener la información muy bien dice si en el ambiente clínico se recomienda el uso de pruebas proyectivas en adolescentes y si es así ¿cuál es? a ver los adolescentes son más capaces de dar información directamente hablando pero igual puedes usar pruebas proyectivas puedes usar casa árbol personas puedes usar dibujos bajo la lluvia de nuevo yo no es que tengo no te puedo decir más no porque no haya más sino porque yo no las he usado y creo que vale la pena seguir investigando por ese lado que otras cosas pueden ser de utilidad pero vuelvo y digo eso es una parte la prueba proyectiva no puede ser la que dirija tu intervención es que es un apoyo que tú vas a tener algo que tú vas a añadir al proceso de intervención siendo menores de edad el abusador y la víctima qué edad deben llevarse uno al otro para que sea abuso como norma se piensa en una diferencia de unos 5 años de edad pero eso va a depender también del nivel de maduración porque a veces tú tienes chicos que tienen 17 años pero son muy muy maduros versus chicas las chicas suelen madurar más rápido entonces tienes chicas maduras que tienen menos edad más la capacidad cognitiva también hay que tomarla en cuenta de si hay una discapacidad miren el sistema de justicia nos pasa que por ejemplo hay casos de personas de jóvenes él tiene 21 y ella tiene 15 y entonces se casan como dicen comúnmente se la llevó y los padres van y someten en este proceso por seducción que es otro término relacionado con el abuso y entonces se arma la ya saben la tercera guerra mundial porque estos chicos tanto ella en la entrevista como él por su parte lo que han dicho nosotros tenemos una relación nosotros somos novios éramos novios y los que queremos estar juntos aquí no hay un tema de abuso per se y son como esos casos que se lo van por las hirienas porque el sistema de justicia es muy blanco y negro entonces ah no ya él es adulto y es adulto y ya y el sistema de justicia me dice a mí que esto esto es un abuso y no necesariamente lo es pero unas cosas son las que vemos nosotros desde el punto de vista de intervención y psicología y otras cosas cómo se maneja el sistema de justicia Rosagni Madera dice que tiene una pregunta adelante si gracias buenas noches mi pregunta sería cuando como usted mencionó ahorita maestra esos niños que son obligados a mentir a que son abusados por otros mayores o por personas que tengan algún poder sobre ellos como 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 cuáles son las principales señales de que el niño está mintiendo acerca de que es abusado excelente pregunta Rosalia mira mentira es sumamente difícil porque cuando tú mientes tienes que sostener la mentira en el tiempo y se te preguntan de diferentes maneras tú tienes que poder sostener esa información si te la preguntan de arriba para abajo y de abajo para arriba dímelo al revés también tienes que poderlo sostener quien miente usualmente no ha elaborado tiene como un guión específico de lo que va a decir yo vine a decir esto, esto, esto esto, esto viene con su guioncito y es como un cassette y lo devuelve pero cuando tú le preguntas detalles no importantes esa persona no había pensado en esos detalles porque entonces tú me dijiste que había te montaste en un carro y de qué color era que se yo el interior del carro qué marca era el carro cuando tú le preguntas detalles no importante la gente se vuelve un lío porque no te los puede dar porque no llegó hasta ahí el cassette que se aprendió y después de vez en cuando comienzas a ver ciertas faltas de información faltas de detalles no te puedo decir qué inconsistencias porque de hecho la persona que dice la verdad a veces duda de su propio testimonio porque te puede decir yo no estoy segura yo no estoy segura de qué color era bueno el que miente va a tratar de inventarse algo porque cree que eso lo hace ver mal y entonces trata de llevar su guión su guión su guión pero en esos detalles comienza a tener inconsistencias es no siempre uno se va a dar cuenta porque hay gente que miente muy bien y que está bien entrenada pero en el caso de los niños esa capacidad se cae cuando vienen a ver lo que pasa con el proceso es que es insuficiente como prueba y entonces se cae pero el secreto para mí está en los detalles cuando un niño te está hablando de algo que pasó y te está contando dígame cómo era la casa y había un cuadro y háblame del cuadro ah sí mira el cuadro tenía un caballo y ese caballo tenía dos personas montadas arriba había uno que llevaba una canata de fruta y el otro llevaba como una sombrilla eso no se lo inventa nadie cuando te lo dicen así de manera espontánea entonces son de esas cosas que te van a decir mira este es un testimonio muy rico en detalles muy espontáneo y con mucha credibilidad muy espontáneo claro está por parte de los investigadores definir si hay motivos ulteriores por lo cual la persona está mintiendo tú sabes si había habido un conflicto de las partes previo y una amenaza yo te voy a hacer la vida imposible no sé qué también esas dos cosas que no es el entrevistador que la va a encontrar sino el investigador que va a dar con esa información muy bien continuamos con las preguntas gracias doctora en el chat dice ¿cuál sería la diferencia entre agresión y acoso sexual? ok en el caso del acoso tú tienes una persona que insistentemente te está persiguiendo o te está haciendo una oferta una oferta de algo que tenga que ver con la sexualidad y que posiblemente esté utilizando una posición de poder para acosarte usualmente cuando en la ley vemos en la 24.97 el tema de acoso se refiere específicamente al acoso en el trabajo donde la persona que es jefa o jefe usa su posición para tratar de llevarte a lo que quieran en un tema sexualmente hablando pero cuando hablamos de acoso fuera del ámbito laboral es un tema de una persecución constante sin ser solicitada yo no te estoy pidiendo que me estés llamando a cada rato que me estés mandando a cada rato que te me aparezca en los sitios y es una persecución constante a la que ya ni yo te lo pido probablemente ya te he dicho que no y como quiera persiste ok en el ámbito del trauma algo que ocurre en ocasiones es que la víctima olvida lo sucedido es un mecanismo de defensa propio del trauma ¿cómo podemos abordar este tipo de casos? no lo olvida lo guarda en una gaveta dentro de una gaveta dentro de otra gaveta dentro de una cajita y la pone después dentro de una fundita no lo no lo olvida lo que le cambia el significado o le cambia acuérdense que yo les decía que la memoria es dinámica y que la memoria para protegerte tu cerebro es capaz de cambiarle el label la clasificación a lo que ocurrió con tal de que tú no estés revisitando ese hecho de vez en cuando y entonces hay personas que simplemente no ese hecho lo metieron tan adentro su cerebro su cerebro para protegerlas que no tienen una claridad de qué fue lo que pasó pero eso no quiere decir que su cuerpo no reaccione ante situaciones particulares que les recuerden el hecho o que les toquen ese hecho entonces hay personas que de repente llegan a un lugar y salen corriendo y no saben por qué porque en este lugar había un árbol parecido al árbol en donde pasó no sé qué cosa qué sé yo o un olor que les recuerda o la persona físicamente una persona que les recuerde y les produce un rechazo porque el cuerpo sí se acuerda a través del cuerpo como que sí 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 se evocan estas situaciones y cómo se pueden tratar bueno con bastante dificultad porque si la persona no es consciente no ha traído a la conciencia lo que le pasó es muy difícil pues pues llegar a primero a la parte del reconocimiento de lo que te pasó y entonces poder intervenirlo muy directamente y ya ahí habían técnicas de profundización se ha trabajado a través muchas veces del psicoanálisis del mismo utilizando valiéndose a veces de la misma hipnosis para llegar dará tal vez información y las mismas proyectivas también que estén muy enterradas en el inconsciente ¿qué hacer cuando se está interviniendo en un caso de una adolescente que está siendo abusada por su padrastro pero no quiere que se le comunique a su madre y qué hacer si en una entrevista la víctima entra en una crisis nerviosa bueno importantísimo ahí es saber que todos los profesionales sea de la salud del ámbito educativo de la salud física de la salud mental estamos obligados por ley a denunciar el abuso contra los niños niñas y adolescentes sin que haya perjuicio civil en nuestra contra nadie nos puede demandar por ello porque estamos haciendo lo que la ley nos manda y de hecho si lo sabemos y no lo hacemos pues es posible que si alguien quiere pueda entonces sí actuar legalmente en contra de nosotros por una irresponsabilidad en cuanto a nuestro deber si usted se enteró de una adolescente y ahí la clave es adolescente está siendo abusada está en peligro ahora mismo usted tiene que buscar la manera de notificar esta información pero para parar el peligro entonces ahí hay que usar mucho la lógica y pensar y razonar mucho de qué manera yo hago esto sin poner en peligro a la persona porque usted no puede bocear esto a los cuatro vientos y mandar a la persona a su casa y ya usted se fue a la suya y usted está muy feliz sino que hay que hacer como un plan pero de cierta manera la persona tiene que entender que mira yo estoy obligada a decirlo yo no puedo quedarme con esto ahora vamos a idear el plan de qué manera lo vamos a hacer y qué opciones tú vas a tener para que tú no estés en peligro cuando esto ocurra pero usted no puede quedarse con esa información porque usted es un terapeuta ¿qué terapeuta le va a dar a una persona que sigue en una situación de abuso? ¿usted le va a resolver la situación de abuso? entonces buenísima la pregunta y tenemos que tener conciencia de nuestro rol y de la responsabilidad que tenemos que cuando usted cogió este trabajo tal vez uno no leyó la letra fina del contrato pero la ley lo establece usted tiene que buscar la manera de ayudar a esa persona a sacarla de la situación de peligro ¿existe un manual o una ruta de cómo denunciar un caso de abuso sexual desde un ámbito público y privado? porque he escuchado en varias ocasiones profesionales que no denuncian para no involucrarse sin embargo es algo que nos compete es una pena es una pena y yo entiendo que no quieran denunciar porque tienen miedo a meterse en este lío y quién me va a proteger a mí y ciertamente al sistema les falta todavía tener una buena plataforma para proteger a los profesionales de cierta manera pero pero sí sí se puede hacer fíjense que hay hay lugares donde tú puedes denunciar vía telefónica y anónimamente por ejemplo lo que se conoce como línea vida en el 1-200-12-0-2 1-800-9-212-0-2 es una línea del ministerio público gratuita y tú puedes llamar de manera anónima si te van a preguntar los datos porque ellos tienen que corroborar contigo la información de que esto no es alguien que está llamando una llamada molestosa pero no le van a decir a la persona quien denuncia si usted dice yo quiero que sea anónimo no se le va a decir y usted puede hacer la denuncia de abuso menor sin problema o se le deriva directamente a una fiscalía si usted es un profesional de la salud y usted trabaja en una institución la institución también puede hacer la denuncia porque a veces preguntan el profesor se dio cuenta el psicólogo es el colegio el que debe denunciar tiene mucho más peso que sea la institución que lo haga y debería ser una política de todas las instituciones que cuando estas cosas se sepan haya una actuación institucional porque ahí hay más protección ¿no? ¿qué vas a hacer? ¿de mandar al colegio? bueno el colegio está haciendo lo que había una sospecha entonces el colegio está haciendo lo que tenía que hacer ante un tema de sospecha a través de la institución pueden hacer la denuncia y de manera específica pues donde yo trabajo que es la dirección de atención a víctimas pues ahí sí podemos ayudarle en el proceso de apoyarles en cómo hacer la denuncia eso es una dependencia del ministerio público y parte de lo que hacemos es dar orientación tanto a las personas que son víctimas como a operadores a profesionales que quieran saber cómo cuál es la ruta qué tienen que hacer a dónde tienen que denunciar a dónde dónde le digo a la persona que vaya porque la ruta no es sencilla a veces depende de tu lugar donde vivas y hay profesionales que están ahí para eso ustedes buscan atención a víctimas del ministerio público y ahí van a encontrar todos los datos ahora mismo no estamos porque estamos en esta situación pero entonces estamos por esta vía y ya ahí sí yo puedo dar los datos al final para cualquier situación digamos para el caso de abuso algún esquema general tanto para niños como para adolescentes para tratar secuelas del abuso en el ámbito clínico no mira ahí eso es un tema tan amplio que dar pautas generales en lo que yo creo que es una capacitación mucho mayor además de que debe ser con un clínico hay clínicos especializados en abuso en la intervención clínica y esa no es mi especialidad yo no no me voy a meter en dar esas pautas yo sí trabajo con personas ese es su trabajo clínicamente piense que dentro de mi trabajo de procuraduría como psicóloga del ámbito jurídico me ha tocado el proceso de las entrevistas pero quien se encarga entonces de las intervenciones es eso y esas pautas generales conlleva una capacitación de clínica infantil o de especialización en el tema de abuso que es importante también que tengamos responsabilidad en eso yo por eso no me atrevo ni quiero meterme en un ámbito que no no es mi especialización y creo que nadie debería hacerlo creo que usted si le interesa trabajar la intervención en niños y personas con trauma víctima de abuso es importante que usted se capacite porque si usted entra en eso sin capacitarse en una capacitación formal usted puede hacer más bien que más mal que bien y entonces tenemos que tener eso en cuenta bien tengo una mano levantada de Manuel Sepúlveda adelante Manuel recuerda tu micrófono por favor sí buenas noches Floriana primero que nada decirle que ha sido excelente su ponencia y felicitarla por eso y me interesó mucho siguiendo lo que preguntó Grisel Severino sobre en el contexto clínico verdad si por ejemplo usted hablaba de el dibujo bajo la lluvia de la figura del dibujo bajo la lluvia por ejemplo que un adolescente que llega muy deprimida con síntomas de ansiedad y depresión y tú intuyes por intuición terapéutica verdad que hay algo que no está contando que te quiere decir pero no te quiere decir pero en nuestro tiempo ideas que el test proyectivo podría ser una forma verdad de explorar aplicas esta prueba proyectiva del test bajo la lluvia digamos que el indicador es que no tiene sombrilla o que la sombrilla tiene agujeros cosas así verdad y tú ves manual tienes todos los indicadores la pregunta es cómo me llegó verdad a partir de esa pregunta de Grisel cómo podría ser una exploración de esos indicadores de abuso cuando esa tal vez no fue la demanda principal por la que llegó en un momento pero que podría ayudar a con la demanda de la depresión la entidad con la que llega la joven espero que la pregunta esté clara sí o sea cómo se podría explorar gracias Manuel me fue el audio ya volvió te puedo hablar de la poca experiencia que he tenido y entiendo que cuando tú le haces entender a la persona a la persona que estás interviniendo que tú tienes que volver hacia atrás y que lo que somos hoy es un resultado de nuestra historia y de situaciones y de cuestiones que han pasado en el pasado y que tú tienes que explorar el ámbito familiar y que tú tienes que explorar la historia de vida eventualmente esa persona va a tener que llegar ahí y poco a poco a medida que nos vamos acercando vamos a ver ese nivel de ansiedad aumentando cuando nos estamos acercando a esa situación o cuando le estamos picando cerca y ahí podemos de manera específica preguntar si han ocurrido algunas situaciones traumáticas o complejas y dejar que la persona sea que lo haga porque vuelvo y digo todo esto es un proceso voluntario tiene que ser la persona que lo diga en el momento que quiera decirlo cuando tú tienes un caso de una persona que te dice que es la primera vez que se lo ha dicho a alguien y que te ha tenido la confianza a ti o estaba también desesperada por contarle a alguien pero no sabía en qué contexto hacerlo es muy importante que sea al ritmo de la persona no al ritmo de uno entonces pero por lo menos irle explicando desde el principio que eso va a pasar o sea que vamos a llegar a ese punto que vamos a tener que hablar de cuestiones del pasado y que tenemos que ver su impacto en lo adelante pues por ahí debería salir ok tenemos una mano levantada de Jomaira pero antes tenemos en el chat ¿es el olvido necesario como un mecanismo defensivo para la sobrevivencia? no sé si es una pregunta o una afirmación está puesta como una afirmación pero una pregunta bueno voy a tratar de interpretarla de diferentes maneras de cierta manera hemos tenido casos de niños que cuando llegan a la entrevista dicen que no van a decir nada porque su terapeuta le dijo que tenían que olvidar y nos crean una barrera terrible en el proceso de la entrevista no mi terapeuta me dijo que yo tenía que olvidar y yo no tengo que hablar de eso yo no tengo que recordarme de eso y yo no voy a hablar y yo no voy a hablar lo cual es terrible entonces usted como terapeuta tiene que saber que si el niño está en el proceso judicial estamos empezando no lo han llevado todavía esa no es una técnica con la que debamos trabajar por lo menos en este momento yo entiendo el tema de no de olvidar sino de a pesar de seguir adelante ¿no? porque olvidar el niño no va a olvidar eso nadie lo va a olvidar entonces tal vez también es un abordaje que no es realista el proceso del olvido ahora tal vez si la pregunta era si siempre que la persona tiene un evento dramático tiene 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 olvida ese evento pues no para nada hay personas que todo lo contrario que lo que tienen es un estrés postraumático y viven con esos flashbacks de lo que pasa todos los días de su vida lo cual también es terrible porque reviven el hecho cada rato pero no necesariamente van a tener esos esos olvidos enterrar esa información muy bien yo Mayra tienes el turno puedes abrir tu micrófono aló sí sí se escucha buenas noches gloriana excelentes experiencias de verdad está chulísimo mi pregunta va derivada de eso mismo que tú acabas de responder cuando por ejemplo tenemos ese bloqueo en la víctima que se recuerda de las amenazas de su agresor y se bloquea automático y no y no y no quiere no quiere hablar no quiere seguir como con el conversatorio que podríamos hacer como terapeuta en ese caso ahí vuelvo y digo de mi escasa experiencia desde ese punto de vista entiendo que hay técnicas que se pueden utilizar desde el punto de vista inclusive hasta de la metáfora de vamos a usar metafóricamente a tocar el tema como que lo toco de lejos lo toco pero lo toco de lejos lo toco como si no fuera contigo de observando las terapeutas con las que yo trabajo veo que a veces teníamos un caso muy difícil de un niño que no había forma el niño dijo lo que pasó pero no había forma de en el proceso terapéutico abordarlo directamente y lo que hizo ella fue hacer el proceso el niño y la madre presentes ella hablaba con la madre se dirigía solamente a la mamá el niño escuchando no de las intervenciones que ella quería hacer o de las ideas que quería que quedaran pero no le hablaba al niño porque si ella le miraba al niño le hablaba directamente al niño el niño entraba de una crisis terrible y había que sacarlo del consultorio ella usaba eso como técnica de como voy a hablar de tercera persona le voy a hablar a otro sobre lo que debería pasar o lo que podríamos esperar o lo que quisiéramos que pasara en caso de personas que le han pasado situaciones de esa naturaleza pero no le hablaba de manera directa y vuelve y digo la metáfora los dibujos este usar simbolismos y decir a través de cartas de cosas de juegos pues vamos a hablar no directamente del tema también eso puede funcionar y le puede llevar cierto alivio a las víctimas hasta que estén listas para hablar o aun cuando no lleguen a estar listas para hablar bien tenemos a Emnia Jiménez que quiere contarnos también un testimonio adelante Emnia Buenas noches ¿me escuchan? Perfectamente Gracias Gloria Excelente tu ponencia te felicito muy entendible muy dirigible muy fácil fue muy edificadora quiero contarles de un testimonio que nos pasó como escuela de poder estar observando y con una actitud de entender y de creer al niño lo que cuenta no tomar a la ligera las informaciones que nos pueden llegar esto fue un caso de una niña de 8 años ella no fue la que comentó la información sino que ella se la comentó a una amiguita porque le llamaba la atención y le resultaba extraño que su papá se bañaba con ella y él se bañaba desnudo y ella también y él la tocaba y ella por momentos se sentía incómoda pero entendía que quizás era algo normal porque era su papá al comentárselo a la amiguita la amiguita llevó la información a la escuela no vino directamente de la niña que estaba recibiendo el abuso y ahí a veces se hace un poquito cuesta arriba y delicado poder intervenir ya entonces con la niña que está pasando por el proceso pero de una forma delicada pudimos abordarla se pudo abordar la situación se confirmó que era cierto y el papá tenía ya 4 años haciendo esta mala práctica con relación a su niña se pudo confirmar toda la información y el resultado final fue que le quitaron la custodia el papá tuvo que darle la custodia a la mamá porque eran padres divorciados y él también tuvo sus penalidades y castigo ¿por qué quiero hacerles el comentario? porque muchas veces nosotros no somos tan apercibidos de las realidades y no somos tan apercibidos de lo que el niño pueda estar aconteciendo y los niños que están siendo abusados siempre dan un indicador uno podemos ver tal como tú expusiste como pueden ellos quizás cambiar de ánimo como pueden cambiar de humor como se pueden aislar o tener reacciones agresivas o como pueden cambiar perfectamente lo que es su parte conductual y no necesariamente ellos mismos se acercan a un adulto de confianza para contarles por eso es muy importante estar al acecho estar observando si trabajamos con niños ya sea en centros terapéuticos en escuelas donde quiera que estemos poder realmente observarles en todo momento y a la brevedad cualquier cambio que se presente uno poder indagar e investigar porque mira en este caso la niña no lo informó a los orientadores de la escuela sino que se lo informó a una amiguita la amiguita le resultó extraño y le dijo pero mi papá nunca se baña conmigo y la niña lo que hizo fue que lo comentó a la mamá y la mamá trajo la información a la dirección de la escuela y ahí pudimos entonces empezar un proceso de indagar y confirmar la información y ver que realmente estaba aconteciendo un abuso contra esta niña y tenía ya cuatro años el papá en este proceso de la niña siendo abusada gracias por compartir ese testimonio y que valientes fueron con tal vez no tener tampoco una información tan contundente como quiera poder accionar y proteger esa niña muy bien tenemos acá también un planteamiento de una situación dice cuando uno recibe en consulta clínica a un niño o un adolescente con sospecha de abuso sexual pero uno no tiene la preparación para dar la terapia si se llegara a confirmar el abuso por lo menos el clínico podría aceptar verlo por primera vez en consulta y hacer la entrevista para indagar si ocurrió abuso sí a ver y es una buenísima pregunta fíjense que yo a veces me toca recibir casos hemos tenido casos que hasta son niños que están para rehabilitación cognitiva trabajando neuropsicología y tema de aprendizaje y de repente me sale otro problema y claro no era lo que uno estaba esperando en un principio como decíamos nosotros si recibimos el caso escuchamos y claro referimos a los especialistas según la dificultad que se esté presentando en el IDESIP por suerte tenemos una cantidad importante de terapeutas de diferentes ramas y para nosotros es muy fácil hacer el referimiento interno de tal manera que es un solo récord no tiene que empezar de nuevo la persona sino que simplemente mira surgió esto entra directamente en lo que tienes que entrar en cuanto al tema de hacer la entrevista claro porque bueno ya estás ahí y ya lo tienes ahí y tú quieres evitar que ese niño vaya a otro lugar este porque bueno ah sí puede estar pasando pero como yo no lo puedo ver porque no soy clínico el tema tal vez el tema o el objetivo de dar esta información es que mínimamente usted aunque sea a la etapa 2 pueda llegar o sea usted puede hacer un buen rapport con su niño o su niña y pueda llegar a la parte de esa esa no de la exploración sino de que de la parte de narración libre espontánea y permitirle al niño que hable y invitarlo a hablar seguir invitando y cuéntame más y dime más si usted se siente cómodo llegando solo hasta ahí solo llegue hasta ahí y refiere el caso no hay ningún problema usted lo hizo bien dele la información a los padres porque ciertamente lo primero como dije es el tema de la protección eso es lo primero que tenemos que trabajar y después hablamos de intervención pero protección si usted no para el abuso no importa la intervención que usted haga usted no va a avanzar el abuso tiene que parar y entonces usted sigue interviniendo claro a los padres usted puede seguir trabajando con los padres por ejemplo en lo que en esa organización en ese proceso pero si usted se siente cómodo solo llegando a la parte de narración libre llegue ahí y entonces no me haga ni siquiera la exploración porque no me siento cómoda la exploración lleva un entrenamiento de cómo preguntar que es bastante intensivo a nosotros nos entrenaron una semana teórica y una semana práctica de role play en circuitos cerrados grabándonos y criticando después las grabaciones es un proceso bastante intenso para uno como cogerle el feeling más claro a la técnica pero sin ningún problema usted puede llegar a esa parte de la narración libre muy bien gracias tenemos una pregunta en combo porque una pregunta pero tiene tres dos por uno y tres sustanciosos tres por dos en happy hour qué hacer en el caso de que el niño o la niña resalte el abuso pero el padre o la madre no quieran aceptarlo como tal resaltando que ella lo vio y solo era un juego y no es como él o ella lo explica bueno ahí viene el tema de la presión de la presión en cuanto a y ahí los colegios tienen un rol tal vez a veces importante de decir miren hasta que ustedes no vayan a un profesional específico de esa área y ese profesional nos esté dando retroalimentación de que ustedes están yendo y están llevando un proceso nosotros no vamos a dejar de presionar inclusive podríamos accionar la justicia eso en caso vuelvo y digo de que es una sospecha muy leve y usted no tenga casi elementos porque si usted tiene elementos usted va a ser más fuerte pero pero si usted no tiene casi elementos comienza a presionar para que la persona porque mira si la niña se siente así y hemos tenido casos así esa sensación de no me gusta el toque no me gusta el trato no me gusta como me habla se siente raro se siente mal las cosas no se pueden quedar en nada no se pueden quedar así algún tipo de intervención tiene que haber entonces podemos presionar a esa familia de decir mira ustedes tienen que hacer este proceso porque ustedes empezaron algún tipo de proceso y todo el tiempo estar en comunicación con la niña decirle mira cualquier cosa que pase nosotros somos un lugar seguro nosotros sí te vamos a escuchar nosotros sí estamos oyéndote lo que estás diciendo y te estamos creyendo y queremos saber todo el tiempo qué está pasando lo que puede pasar es que a veces se llevan a los niños de los colegios una vez el colegio comienza a presionar los padres agarran a su muchacho y se van y eso es un problema por eso la actuación rápida es importante tener los datos dar seguimiento y decir oye si ustedes no lo hacen nosotros lo vamos a hacer por nuestra vida muy bien qué hacer en el caso de que el niño o la niña lleve tiempo siendo abusado por uno de sus hermanos se manejará de forma similar donde los padres lo sabían y lo estaban manejando ellos y el niño o la niña ya lo ve lo normal ahí la pregunta sería si los padres lo sabían si los padres lo sabían y lo maneja el temor es que ya la niña lo vea como normal porque ya los padres sabían que eso estaba ocurriendo y lo estaban manejando entre ellos sí es bastante común que la gente quiera que las cosas se queden en familia y más estamos hablando de otro hijo es una desgracia doble tú estás hablando de una desgracia donde tú tienes un hijo abusado y otro hijo que es abusado lo cual es igual o peor de malo este es una cosa gravísima los padres no saben cómo lidiar con eso lo que no entiendo bien es cuál es la pregunta es qué hacer no ahí no yo estaría haciendo una inferencia realmente como un modelo sí qué hacer porque es verdad así comienza la pregunta qué hacer en el caso de que un niño o una niña lleve tiempo siendo abusada denunciar o presionar para que se denuncie se vaya a terapia y además se separe y haya una haya una constancia y una garantía de que estamos separando estos dos niños porque si esto sigue ocurriendo es porque estos padres no han sido capaces de proteger a esa niña y buscarle la ayuda al niño que necesita entonces si usted no me lo puede garantizar esto se va para la denuncia que es un berenjenal y que es terrible ahora usted tiene que garantizarme no espérense garantícenme que usted me va a separar estos muchachos en primera instancia le va a buscar terapia a él le va a buscar terapia a ella por separado con personas separadas y de ahí vamos a partir y de ahí vamos a partir pero el tema del separar de la protección y obviamente esos padres no han podido hacerlo no han podido dar con cómo van a hacer con esta situación todos se acomodaron entonces igual necesitan recursos y apoyo para poderlo hacer ¿Cómo enfrenta un psicólogo educativo al detectar el abuso de un niño y los padres no quieren afrontarlo por temor a que la familia se vea un escándalo y al mismo tiempo la institución no quiere un escándalo público Oh sí eso lamentablemente también ocurre es difícil porque si el psicólogo o el maestro no tiene el apoyo de la institución ahí le cae sobre como los hombros a que se quede solo y le dice tú vas a decir eso pero nosotros no te vamos a apoyar y mucha gente entonces no lo hace ahora yo le digo lo siguiente yo no podría trabajar en un sitio donde se sepa que hay un abuso y todo el mundo deje que pase y nadie haga nada y claro eso soy yo que trabajo en este ámbito yo sé que no todas las situaciones son iguales pero también tenemos que pensar en qué tipo en qué carrera yo escogí para quién yo trabajo yo trabajo con niños yo trabajo con plátanos usted decidió trabajar con niños usted tiene que saber la responsabilidad que usted asumió en este proceso que es difícil que es terrible si todo eso yo lo sé pero yo no puedo seguir viéndole la cara a un niño todos los días sabiendo lo que le está pasando y que yo no estoy haciendo nada pero de que puede pasar sí de que pasa con mucha frecuencia lamentablemente también ahí es un tema de la decisión de cada quien excelente en el caso de una persona con discapacidad digamos un adulto con discapacidades sexuales se sigue tomando en cuenta los cinco años de diferencia del abusador no no eso lo habíamos hablado en un principio de que ahí no aplica porque una cosa es la diferencia en cuanto a la edad y otra en cuanto al funcionamiento al nivel de funcionamiento de hecho en la entrevista inicialmente fue hecha para niños niñas y adolescentes pero en principio también admitíamos casos de personas adultas con discapacidad intelectual porque para nosotros era la misma cosa o sea una persona con discapacidad intelectual pues con un nivel de funcionamiento menor a lo que sería esperado para una persona adulta pues es igual de vulnerable Alexandra Quino aporta que el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Orientación y Psicología tiene un protocolo donde establece que si hay sospechas de abuso se debe hacer la denuncia inmediatamente a las autoridades competentes Sí gracias Alexandra y así y esa es otra de las cosas tal vez que pudiera subir el maestro o el psicólogo que es irse a una instancia mayor y decir bueno si el colegio no lo hace claro se está metiendo en problemas con el colegio sí pero insisto estamos haciendo todo por la protección de un menor que no tiene la capacidad de protegerse por sí Excelente ¿Algún otro comentario? pregunta aporte ya estamos en las 8 y 50 ¿Algún alguien más? Hay una mano levantada de Jennifer Calderón Adelante Jennifer Gracias Gracias doctora Gloria en excelente ponencia de verdad que es súper nutritivo todo lo que hemos aprendido Yo quisiera preguntarle bueno hice la preguntita por la escribí por el chat pero existe algún manual porque es como una preocupación que tengo yo trabajo con víctima de explotación sexual pero sí también tengo consultas privadas y en su mayoría claro con una institución es muchísimo más llevadero nosotros ¿qué hacemos? o sea agotamos todo el proceso hasta llegar a alguna condena pero sí he podido notar que cuando se trabaja por consultas privadas no se tiene como un manual o un protocolo una línea una ruta de cómo los profesionales deben de denunciar entonces en el lugar donde trabaja ¿tienen algún documento aparte de la orientación ¿tienen algún documento un insumo para ello? Bueno tal vez te puedo dar algo que todavía está más completo que es el Ministerio de Salud sí tiene unas normas para atención en casos de abuso cuando reciben casos a través de los hospitales de las clínicas y tiene muy detallado por ejemplo en qué casos debemos hacer una denuncia para abuso y maltrato no solo abuso sexual sino cualquier tipo de abuso o maltrato en qué casos debemos inmediatamente hacer una denuncia en qué casos tenemos que buscar una orientación o una intervención más psicosocial en qué casos lo que tenemos es que darle una información a los padres ellos se detalla bastante bastante claramente ahí estuvo trabajando el 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 señor Peter de Wanamaker con esas normas de salud este y la doctora Luna también y están bastante claras y bastante terminadas te podría decir que esas pueden servir todavía más aún porque van tal vez el ministerio público te dé información respecto a cómo investigar es más las normas y los manuales que tienen y cómo se investiga pero desde el punto de vista de salud bueno el caso llegó a salud y se detectó cómo detectamos y después que detectamos pues qué hacemos no sólo en el ámbito de justicia sino en todos los ámbitos o sea que yo creo que eso te pudiera servir conseguir y a las personas que estén interesadas desde el ministerio de salud las normas de atención al maltrato infantil muy bien imagino que eso se puede descargar de internet entiendo que sí entiendo que sí entiendo que sí muy probablemente debe estar en la página de internet del ministerio de salud una sección de documentos de normas y procedimientos así es ya cuando han sido publicados oficialmente y trabajaron junto con el ministerio público y con el poder judicial o sea que no fue que se inventaron ellos el cómo hacer el procedimiento de la denuncia sino que ellos fue un trabajo conjunto y con Conani también Muy bien bueno tenemos un listado grande de felicitaciones y de agradecimientos para la doctora Montag y de reconocimiento de la excelente exposición la palabra excelente es la más recurrida y los agradecimientos también así que esto nos deja muy claro lo sencillo que es ser el coordinador del IVECIP cuando ustedes van conociendo este equipo poco a poco hasta ahora han conocido cuatro especialistas nos restan todavía por lo menos tres o cuatro más y algunos dos o tres que no no están en esta ronda de cursos pero estarán en otra eventualmente más adelante muchas gracias Gloria Adriana por esta noche estas dos horas realmente a ustedes por estar en misaje en el chat les dejé el póster del curso que tenemos mañana es un conversatorio con Mario Sánchez y quien les habla sobre neurociencia y psicoanálisis y vamos a conversar un poco sobre en qué difieren y en dónde se encuentran la neurociencia con el psicoanálisis a propósito de algunos temas como el desarrollo la personalidad el lenguaje etcétera de modo que también les dejé en el chat la promoción del curso de pasado mañana cuando estaremos nuevamente con la doctora Gloria Ana Montaz pero hablando de la prevención de la explotación sexual online es decir que ahí tendremos otra buena oportunidad para seguir haciendo comentarios y preguntas sobre esta temática a ustedes muchas gracias por acompañarnos por haber aceptado la invitación y estar con nosotros y les esperamos en nuestro próximo conversatorio tengan todos muy buenas noches hacen buenas noches gracias